Hola, buenos días desde Eriatv, María Lisiada, DS, y estamos con todos ustedes haciendo historia y contando historia, Bubi. Estamos con un señor que nació en los 40, maestro, alcalde, escritor, padre, abuelo, bisabuelo, y lo que nos quieran contar con todos ustedes, Victoriano Bolecchia, que ya lo ven ustedes aquí. Es Victorino, Victorino Bolecchia Bonay. Pues sí, con ganas, buenos días. Mira, nací el año 42, el año 1942, el día 2 de diciembre. Soy de una familia numerosa, el primero de los nueve hijos de Jerónimo Bolecchia Tolepa y Verónica Bonay-Enacú. Nací en Basacato de la Sagrada Familia. A los 19, 20 años me hice maestro. Y a partir de eso empecé a recorrer, pues mira, la existencia. Aquí estoy puesto en Palma de Mallorca. Y bueno, durante todo ese periodo de tiempo han ocurrido cosas, muchas cosas. Es la historia de una vida. Porque ya son muchos años ya he vivido lo que yo he vivido. Pues sí, son 80. Pero no me vaya tan rápido, cuénteme un poco. ¿Dónde estudió? Pues estudié primaria en varias escuelas. Basacato de la Sagrada Familia, Bohemeriva de Balachá, el Grupo Escolar Generalísimo Franco de Santa Isabel entonces. Y estudié el bachillerato elemental, pues mira, empezando más o menos esos cursos en la escuela, en el Instituto Cardenal Cisneros de Santa Isabel entonces. ¿Y cómo decidió, cómo se hizo en aquella época maestro? Pues sí, fue una situación de, ¿qué voy a decir? De evolución, evolución social. Porque, vamos, aumentaba la escolarización de los alumnos y resulta que los maestros salidos de la escuela superior eran pocos. Y entonces nosotros, que teníamos algo de nivel primario, pues se recurrió a varios de nosotros para ayudar en la enseñanza. Yo me hice monitor maestro al lado de otros maestros mayores que estaban ahí en el servicio de enseñanza oficial. Y entonces empezamos a ayudar hasta que, más tarde, nosotros opositamos y empezamos las carreras de diplomado y luego de titulado para dedicarnos realmente a lo que ya estábamos haciendo de jóvenes. ¿Pero eso, más o menos, en qué año eran, más o menos? Eso, pues mira, va entre el año 1963, que fue mi primer destino. Bueno, hasta 1992, que me cesaron de servicio. Claro, pero digamos que primero se hizo monitor, que era con la gente que sabía. Sí. ¿Y dónde estudió para lo de la diplomatura? ¿Cómo me la han nombrado? Pues la diplomatura la hice en la Escuela Superior Indígena. Bueno, de la entonces era Escuela Superior Provincial, se decía más tarde. Y luego se hizo la titularidad la hice en la Escuela Normal de Magisterio. Pero ahí mismo en Guinea, ¿verdad? De Santa Isabel, de Santa Isabel, que bueno, de Malabo, de Malabo, Santa Isabel. Entonces, pero dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Es una escuela universitaria, sí. Eso es lo que iba a preguntar ahora, que si era una escuela universitaria, pero si era dependiente de España o no dependía de España. Sí, sí, era dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. Vale, pero digamos que el título le valía tanto para Guinea como para España. Sí, sí, sí. El caso es que no me vine a España hasta mi ancianidad, voy a decirlo así, de esa manera. Vamos despacio porque si no, por lo menos yo me pierdo. Entonces, claro, se hace maestro y cómo veía, claro, se demandaban maestros, cogen a la gente que más sabía o los que habían formado y lo ponen de maestro. ¿Cómo vio usted o cómo se sintió siendo y enseñando a otro niño? Pues yo veía a la gente muy comprometida con la enseñanza. Los maestros mayores que yo encontré ahí, pues, mira, eran gente bastante comprometida con la enseñanza. Aquello estaba muy bajo, de bajo nivel, y entonces ellos hacían un imposible para trabajar la enseñanza. ¿Eran españoles o eran guineanos? Maestros como, por ejemplo, Victoriano López de Nacú, un tío mío que fue el que me formó, pero después encontré a otros como Jobo Biamba, el maestro Bosoka, el maestro Lorá, el maestro Gerona. Pues mira, son personas que estaban muy comprometidas. Tecla Puye y otras tantas muchas mujeres que dieron la vida para formar a los hijos en nuestro país. Pues eso anima, y entonces yo de una manera autodidacta empecé a formarme hasta que tuve la oportunidad de hacer el diplomado de magisterio, y una vez terminado, enganché con la escuela normal de magisterio y pude sacar el título. Sí, digamos que fue una manera autodidacta, que ve las necesidades, se acopla, enseña, aprende de otros, y ve la necesidad, la gente, claro, el compromiso de formar y todo. Una curiosidad, ¿enseñaban en Google o en castellano? Ay, todo eso era en castellano, era la legislación de entonces, era la legislación de entonces. Nosotros de una manera contribuimos también en eso, en abandonar un poco nuestra lengua, porque se castigaba incluso por hablar el bubí en la escuela y en el poblado y en la casa muchas de las veces. Eran leyes coloniales, tenías que obedecer y esto, pues mira, lo hacíamos. ¿Por qué negarlo? Sí, sí. ¿Por qué negarlo? Se castigaba, se ponía una especie de caracolas, un collar de caracolas en el cuello cuando se hablaba el bubí. Esas caracolas que son como puños de esas grandes que pesan un montón. Claro, que lo llamaban símbolo, el símbolo. Pues mira, era el momento, eran los momentos esos. Sí, no, no lo estamos, estamos, digamos, mirándolo con ojos desde aquí, no criticando. O sea, cada uno hacía lo que podía, como dices, y siempre, o sea, hay que, por lo menos lo básico, enseñar a leer y a escribir, que es lo, hay que empezar. Vale, entonces, ¿cómo van pasando los años? ¿Cuánto me ha dicho ha sido maestro? ¿Cuántos años estuvo, me ha dicho, de maestro? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos años estuvo de maestro? Ay, pues mira, ¿qué voy a decir? Yo no lo sé. Vale. Empecé en 1963 a enseñar. Sí. Luego, en 1960 y... ¿qué voy a decir yo? En 1973 me detuvieron por cuestiones políticas y me metieron en la cárcel. ¿Por cuestiones políticas debido a la educación y la enseñanza o porque ya estaba metido en el mundo de la política? Es que ni hacía política, no hacía falta hacer política para que te detuvieran por político. En el 73. Yo estuve y me sacaron de mi destino, de mi escuela para llevarme a la cárcel, simplemente porque eso querían, bueno. Pero lo que estamos haciendo es más o menos el periodo de magisterio, ¿no? Claro, exacto, no, por eso digo, pero me está hablando del 73, ¿no? Sí, del 63 que empecé, el 74, pues mira, 73, 74 me metieron en la cárcel. Por nada, me está diciendo. El 79, una vez... Vale, vamos a empezar, en el 73 me metieron en la cárcel, supuestamente le dijeron, por cuestiones políticas te detenemos. Claro, por cuestiones políticas. Hubo una oportunidad, había que sacar a algún agente de en medio, pues mira, yo estuve entre el grupo y la suerte en Guinea es así como va, es así como va. Entonces, en el 79 se dio el golpe de Estado, pues mira, y nos incorporamos, nos reincorporamos a nuestro servicio, los que seguimos vivo entonces. Vale, pero entonces, volvemos, si le meten, lo que le metieron en la cárcel eran españoles. No, ¿eh? El año, estos años ya, ya estábamos nosotros regiendo el país. Exacto, en el 79. El año 73 ya era la, Macías Inquema era el presidente. El presidente en el 69, perdón. Entonces, había que quitarse gente del medio, la detienen, están en la cárcel, con todo lo que, digamos, que se comenta y se dice y se sabe, y que fue las torturas, las masajes que habían en la cárcel, con todo eso, que no me, por lo menos por mi parte, si quiere usted contar algo, pero yo no me quiero meter en eso, porque no creo que nos aporte mucho a lo que queremos que nos cuente, ¿no? Es un poco, si quiere usted contar algo es otra cosa, pero es un poco por situarnos entre 73 y 74. Nada, no le dejan ejercer diciendo, usted está haciendo las cosas mal, políticamente hablando, y fuera. Mira, el 73 me detienen, estoy en la cárcel durante seis meses, me sueltan y me confinan, me confinan a mi pueblo. Entonces, estando en mi pueblo es cuando, el año 1979, una madrugada de esa, pues mira, llega el golpe de estado. Llega el golpe de estado. O sea que del 73, seis años, seis meses en la cárcel, me confinan a mi pueblo. Al 79, que dieron el golpe de estado, pues es que estoy metido ahí en las fincas. En las fincas, haciendo vida rural, realmente, porque ahí trabajábamos nosotros como cualquiera. Sapeando, cogiendo cacao. Claro. En fin, o lo que, la mala engañame o, vamos, que era, digamos, nada, ni escuela ni nada, y estaba un poco, quería pasar desapercibido, sería la palabra, o haciendo vida, o... Pues sí, es que tenía uno que pasar desapercibido si no querías meterte otra vez en la cárcel, si no querías que te llevaran otra vez a la cárcel. Entonces, incluso que me confino a Navasacato, pero yo me traslado a mi finca en Cope, que gracias a Dios que tenía la finca ahí, entonces, pues mira, me voy ahí y me recluyo, me recluyo ahí voluntariamente en ese lugar, hasta que la noche del setenta y... del 3 de marzo del setenta y nueve, pues mira, escucho por una radio que tenía, una radio portátil que tenía, pues mira, que estaban dando el golpe de estado. Y al día cinco ya estuve, ya estuve en Santa Isabel para más o menos ver cómo estaban los acontecimientos y así nos reincorporamos. Y mientras, en sus años de reclusión, por llamar, no, desde setenta y cuatro, setenta y nueve, vamos, simplemente digamos que nadie me moleste, estamos haciendo, quiero hacer mi vida, que me dejen tranquilo, o leía mucho, o cómo era su vida, su día a día en esa época. La vida, la vida era muy dura, era muy dura, en principio no podía estar uno libre, libre de las miradas, de las acechanzas, por lo tanto, nos vimos obligados a trabajar, a trabajar como empleado a sueldo, en una finca, en una finca agrícola, a ser de peón, y para que por lo menos pasara uno desapercibido, ¿sabes? Entonces, estuve trabajando en la finca Copoatá, además de lo mío particular, y nada, como un empleado cualquiera, un empleado cualquiera, hasta 1979, que me reincorporé, me reincorporé y pude más o menos llevar a cabo mi profesión, que ya empezaba a gustarme el magisterio, ¿sabes? Entonces, en el 79, dan el golpe de Estado, usted se va a Santa Isabel, para ver qué se cuece aquí, qué pasa. Sí, entonces, ahí. Exacto, y entonces, digamos que usted pide otra vez que reclama su destino. Es que reclama, el gobierno entrante reclama la presencia de todo aquel funcionario que estaba confinado. Entonces, pues mira, inmediatamente que llegamos nos reincorporaron, porque desgraciadamente en la reyerta habían quedado muchos compañeros, muchos compañeros, que como digo yo, yo tuve mucha suerte. Coincidí en la cárcel con Claudio Bozoca, que en paz descanse, y mire usted lo que este hombre llevó de maltratos, ¿no? Y eso, pues mira, se quedaron mucha gente y, por lo tanto, todos teníamos que reincorporarnos. Nos reincorporamos y empezamos a sacar adelante, poco a poco, el servicio de enseñanza, con varios destinos, ¿no? Yo, después de esa reincorporación, tuve varios destinos. Sí, exacto. Cuando se reincorpora, digamos, como son varios compañeros, lo cogen con un poco de esperanza, ¿no? Como digamos, si nos están llamando para que nos incorporemos, ¿será para bien? Sí, hombre, en principio nosotros mismos veíamos la responsabilidad sobre nuestros hombros, porque a la falta de muchos compañeros que se habían ido, toda la labor educativa caía en nuestras manos, hasta que se encontrara otro personal. Por lo tanto, hubo un trabajo enorme de aquellos maestros que pudieron sobrevivir, ¿sabes? Claro, pero sí, pero de todas maneras, ¿no lo cogería con miedo? Pregunto. Porque dices, mira lo que nos han hecho. Si ahora viene otro, nos llaman, vale, nos reincorporamos. Pero a lo mejor es para otra vez hacernos lo mismo y terminar con todos nosotros. Bueno, ahí no cabía más o menos ese pensamiento, porque todo el mundo estaba desesperado. Y cuando llegaba un acontecimiento como el que ocurrió el 3 de agosto de 1979, uno se siente liberado, siente una cierta liberación de cuerpo y de espíritu, y por lo tanto de mente. Y nuestro trabajo se encaminó a que nosotros viéramos progresos a partir del 3 de agosto. Esa fue nuestra idea, este fue nuestro propósito. Y así trabajamos realmente para que podamos, pudiéramos hacer algo que sirviera para levantar un poco el país del hoyo en el que lo había dejado Macías. ¿Tenían un sentimiento de separación, o sea, el sentimiento está porque de las distintas tribus, pero un sentimiento profundo de Esther Bug, Esther Fan, estos, ¿tenían ese sentimiento profundo? Mira, yo no he tenido ese sentimiento, no porque no me sienta responsable de lo que soy. Es que me he criado entre gente que tienen cierta humanidad y son responsables, más o menos, y son, ¿qué voy a decir yo? Objetiva. Guinea Ecuatorial no es una unión. Guinea Ecuatorial es un conglomerado de territorios que no están unidos. ¿Cómo voy a separar algo que no está unido? Esto precisamente es una reflexión política que yo creo que no estamos en eso para, más o menos, o cuando quieran. No, 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 pero era un poco, en ese momento me llaman, pero yo no siento de, ah, me ha llamado un pan, me ha llamado un combe, me ha llamado un bujeba, no. Si no es, me ha llamado, tenemos que sacar adelante en la situación. No estamos hablando de pueblos distintos en ese momento, en el 79. Entonces se incorpora su puesto de trabajo como maestro y sigue ejerciendo. Ve a la hora de educar a los niños, porque eran niños, ¿no? O adolescentes. Sí, niños, niños y adolescentes. Digo, ¿qué edad? Sí, ¿vió algún cambio? O notaba algún cambio? Pues sí. Mira, se han operado muchos cambios. Es verdad que Macías llevó al país hasta un nivel no bien considerado, ¿no? Un nivel muy profundo. Pero los primeros tres años de la Guinea, que llaman Guinea mejor, pues fue una época de inventivas, inventivas, un cierto progreso hacia adelante. Bastante evolución hubo. Se cambió la manera de enseñar. Y la enseñanza, pues mira, mejoró bastante en metodología, porque llegaron algunos cooperantes que nos ayudaban a nosotros a ver la realidad docente. Y eso empezamos nosotros a trabajar, a aplicar, y entonces eso, pues mira, nos fue bien. Y fue bien para el país. Se incorporaron muchas maestras salidas de las escuelas de Santa Teresita y de las monjas, de las otras monjas del país. Y eso ayudó bastante a que el profesor formado, el profesor titulado, pudiera dedicarse a la gente algo mayorcita. Y entonces, pues mira, aquello empezó a funcionar relativamente bien. Llevó esto hasta, ¿qué voy a decir yo? Hasta el año 1980, 80, 90, en que empezaron a surgir ciertos problemas, pero siempre problemas que se motivaban porque alguien quería que se avanzara, mientras que otro quería un conservadurismo puro. Entonces, en todo país siempre se mantiene esta, esa dialéctica, esa disputa, ¿no? Vale, y entonces, vamos a ver, lo que le iba a preguntar en metodología. Una cosa que yo he escuchado, no sé si en esa época pasaba tan bien, es que, o de los problemas, porque, claro, lo que me cuentan gente, es que se estudiaba mucho todo lo que era la historia y la forma de España. No se estudiaba las cosas de Guinea. Entre esos años en los que considera buenos a nivel de educación, ¿se estudiaban cosas de Guinea? Bueno. ¿Cómo es todo de España? Los sacerdotes, los misioneros, especialmente del corazón de María y, un poco más tarde, los del Verbum Dei y Salesianos, han hecho mucho trabajo para lo que son las costumbres y las tradiciones de nuestro país, la historia. Entonces, parte del trabajo que se hacía sobre Guinea venía de los misioneros. Y nosotros ya lo incluimos en el currículum escolar. Pero, sobre todo, lo que más se enseñaba y se aprendía era la geografía española, la historia española, la historia universal, algo. Es verdad que cuando nosotros ya revolucionamos el país, un poco revolucionamos el país desde el año 1982, pues, mira, empezamos a introducir mucho más. Yo fui uno de los grupos, un miembro del grupo que intentó, hombre, crear aquellas enseñanzas propias y algún que otro libro he dejado por ahí también. ¿Lo ha dejado el libro? ¿No lo ha traído? Hombre, tenemos uno que ha salido y que se puede ver, es de Ciencias Naturales, de Ciencias Naturales, de Cuarto y de Quinto de PEP, Periodo de Enseñanza Primaria, no se llama esto. Pero está por ahí, está por ahí que se ve. Hice la primera biografía de Teodoro Bián a través del entonces responsable del Ministerio de Información, Don Donato, pues mira que estuvo ahí en la escuela y pues mira, me ayudó bastante a hacer ese trabajo. No sé si se acordará él, pero desde luego era más o menos dedicar ya un poco de tiempo a lo que era propiamente de Guinea Ecuatorial. Claro, eso es lo que lo considero bonito, dedicarse a lo que es el país. A nosotros nos daba mucha alegría realmente hablar de Guinea, conocer, por ejemplo, el río Mo de mi pueblo, que mucha gente no lo sabe. Sí, sí, sí. Vale, entonces me estaba comentando también, ya avanzamos otro poco más, entre el 83-84, que decías, pues queríamos avanzar, pero no nos dejaban avanzar, quería avanzar, no nos avanzaban, o era un poco la metódica que había, o pasó algo importante en esos años que cambió su forma de enseñar. Sí, es que el año 1982 ocurrieron cosas en el país. Se escribió una nueva ley, una nueva Constitución, que el país estaba carente de Constitución. Y a partir de la aprobación de esta ley, pues mira, se montó un gobierno que llamaban democrático, porque el anterior espacio de tres años era del Consejo Militar Supremo. Entonces, a partir de 1982, pues mira, hubo cierto retroceso. Lo que ganamos en los tres primeros años, del 79 al 82, retrocedió. Y entonces empezó realmente a moverse la presión política de los funcionarios y de los políticos, propiamente dichos. Entonces, pues mira, sí que hubo disputas, se originaron disputas que no fueron del todo provechosas, porque disputando las cosas muchas veces no se llegaban a un acuerdo y las cosas se iban para atrás. Eso es mi posición, es mi posición realmente. Porque se limitaba la forma, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra. Uno no podía decir lo que quería, tenía que obligarse a seguir un programa determinado por el ministerio. Y entonces, en esa situación en la que yo quiero decir, no puedo decir, quiero decir, ¿cómo hace usted el salto a la política? Pues, un impulso... No sé si fue en ese momento, que a lo mejor pasaron más cosas antes de saltar a la política. Yo era, yo era... Yo voy a decir que nací político. Es que toda actividad humana es política. Es que todo el mundo es político, sí. Toda actividad humana es política. Yo también lo nací. Pero bueno, yo veía a los líderes políticos moverse por el país. Pastor Torado, Enmundo Bosío, Botala, Dasparco Pariate, y mucha gente que se movía por ahí. Queriendo o no queriendo, estando en un poblado, el maestro es una autoridad. Y por lo tanto, muchas de las cosas que pasan, te avisan. Yo veía más o menos cómo se movía la gente. Y empezaba más o menos a juzgar, a juzgar lo que se hacía. Vale. Esos fueron mis primeros pasos. Por decirle a uno que eso que has hecho, eso que has dicho, pues mira, me parece que se podía decir de esta manera o de otras. Así, poco a poco, uno no va introduciéndose. O sea, ve a otra gente que está metido en el mundo de la política, que no le gusta cómo están haciendo las cosas, y dices, uy, yo lo haría de esta otra manera. Exactamente, exactamente. Yo así empecé. Así empecé. Y entonces, convocan, no sé si es la manera adecuada de decir, unas elecciones para elegir alcalde en Guinea. Hasta ahí hay muchos pasos, ¿no? Hasta ahí hay muchos pasos. Porque primero me afilié a un partido político, cuando a partir del año... ¿Cómo se llama ese partido político? Alianza Democrática Progresista. Porque el año 91 se declaró el multipartismo en Guinea Ecuatorial, y en el 92 empezaron a surgir, pues mira, esos partidos políticos. Yo vi que me animaba, me convencía la ideología de la Alianza Democrática Progresista, entonces, pues mira, me afilié a él. Vale, un momentito para que situemos a la gente. Desde el 82-83, que sale la... 82 sale la nueva Constitución, pues está ejerciéndole maestro de cómo está la situación, cómo evolucionan, cómo se van moviendo los políticos, la gente que está metida. En el 90-91 sale la ley donde se aprueban distintos partidos políticos, y en el 92 se afilia. ¿Lo estoy definiendo bien? Es que, sí, sí, para ir a esos pasos, mira, cada una de esas cosas casi es un capítulo entero. Seguro. Pero te digo, mira, en Guinea todo el mundo hace política, aunque no todos son políticos. Aunque no todos somos políticos. Y está ahí como hemos dicho antes, todo el mundo. Como he dicho antes, por eso precisamente. Estando enseñando, lo mismo decía yo a la gente, oye, he escuchado esto, he oído esto, a gente de confianza, ¿no? He escuchado esto, he leído esto. Y yo creo que podía decirse de esta manera o decirse de otra. No quiero imponer, sino solamente dar mi opinión. A partir del momento en que das una opinión, y a veces la opinión es acertada, la gente se acerca a ti. Los que se dedican al tema de la política se acercan a ti. Y hasta incluso con mucho pesar, yo decía a muchos políticos, mira, aquí en mi puesto de trabajo, en la escuela, no quiero visita de políticos. Es que tienes que decirlo muchas de las veces, porque si no, te abrumas y no puedes hacer nada. Pero poco a poco uno va metiéndose en el campo hasta que, claro, cuando se declara el multipartidismo, después de haber sufrido yo el partido único de trabajadores de Macías y la imposición de que nos afiliáramos al PDG de Teodoro Bián y que soy de los pocos que no se afilió a ese partido por muchos carnet que me trajeron para la firma, pues imagínese, al final tenía que plantearme la decisión de participar políticamente, porque queriendo o no corriendo ya me asociaban con la política. Claro, claro. Entonces se asocian en el 92 y ya desde ahí, ¿cómo fue? Sí, el año 92 me afilié al Partido Democrático, Alianza Democrática Progresista y de una manera formal me eligieron vicepresidente del mismo. El año 90 y a finales del año 1992 me vine a España a hacer un chequeo médico y a mi regreso, pues mira, me cesan por unas declaraciones que hice aquí en una radio, una televisión en Cataluña. A partir de ese momento, pues... ¿Qué declaraciones hizo usted en la radio de Cataluña? ¿Cómo? ¿Qué declaraciones hizo en la radio de Cataluña? Hombre, dar mi opinión sobre el nivel político del país. Es que tengo opiniones que las doy muchas de las veces sin ocultarme, ¿no? Sin ocultarme. Yo doy mi opinión. Yo soy persona, una persona liberta, una persona libre. Creo que cuando se habla, se habla. Vale, ¿qué dijo? O sea, aunque por las mi opinión es como... Pues que no veía que la democracia era un hecho, que en cambio de democracia, lo contrario de democracia es dictadura y estas cosas ofenden. Decir que Macías fue un criminal, que Macías fue un criminal, pero que con el nuevo régimen todavía no estamos salvados de ese bache. Mira, todo eso es duro. Todo eso es duro. Cuando se muestra la verdad, a veces, o se dice una verdad desde otro punto de vista, a veces ofende. Las verdades duelen y esas verdades dolieron. Y otra verdad en que yo me dijeron, yo les dije claramente cuando hablaron de mi edad, de mis ancestros y todo, digo, el bubi no tiene abuelos. El bubi no tiene abuelos porque los abuelos bubis todos han sido cepillados, como se suele decir vulgarmente, hayan sido cepillados por el régimen. Yo he leído esa frase yo también de usted y se me ha quedado grabado y yo digo, bueno, pues aquí estamos intentando registrar las cosas de nuestros padres y nuestros abuelos, porque me he marcado mucho esa frase que se la ha escuchado usted. Me ha marcado, me ha marcado. Lo de el bubi no tiene abuelos. Pero bueno, que ahora sí tenemos abuelos y bisabuelos. Bueno, ahora, pero imagínate quién habló ahora y quién hablaba entonces. Volvió, le detienen por los comentarios que había hecho en las radios de Cataluña, pero ahí todavía no había sido elegido ni alcalde ni había... No, no todavía. Fue a partir de ese momento en que me cesan, me dedico completamente a la oficina política y a hacer programas electorales. Se funda la plataforma de oposición conjunta. ¿Pero estando en la cárcel? No. Ah, claro, pues le detienen y... Pero lo de la detención lo dejamos mucho atrás. No, no, la de cuando pueda hacer el reconocimiento médico a España, se hacen unas declaraciones en la radio de Cataluña, en una radio de Cataluña... Llego a Malabo, me separan de servicio. Exacto, pero estoy libre, estoy libre, no me meten en la cárcel entonces. Ah, vale, vale, le cesan, le cesan únicamente. Estoy libre, me dedico a mi oficina política y a mis cosas particulares. Vale, que le cesan, pensaba que le habían detenido, no sé por qué yo lo he mezclado. No, 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 no. ¿Qué están laboralmente? Pues simplemente separación de servicio. Sí, exacto, como... Sí, lo que se dice que hay que educar desde las aulas, y entonces dijeron, este está educando desde las aulas, fuera, que se vaya de ejercer de maestro. Y entonces se dedica a la política al 100%, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro, entonces, sí, sí, exacto, ya me he situado. ¿Creea la plataforma? Me estaba comentando que lo he interrumpido. Los partidos políticos forman la plataforma de oposición conjunta, los partidos que estaban entonces legalizados, hasta incluso los no legalizados, los grupos de presión, formamos la plataforma de oposición conjunta. El año 93 se convocan elecciones, a diputados, elecciones legislativas, las boicoteamos porque no se cumplieron los requisitos para que participáramos. Y empezamos a preparar más o menos las municipales del 95. No habiendo participado en el 93, no quisimos hacer lo mismo en el 95. Entonces, en el 95, ya participamos como coalición política a las elecciones municipales. Una coalición de varios partidos, ¿no está comentando? De cuatro partidos. De entre los que formábamos la plataforma de oposición conjunta, cuatro de ellos hicimos una coalición electoral. Y esa coalición electoral fue la que participó a las elecciones municipales. Claro, estamos hablando a nivel municipal, de Malabo, no de Guinea. Malabo, de toda Guinea. Ah, como ha dicho municipales, pensaba que era Malabo. Es que municipales, son todos municipios. O sea, el país entonces tenía 18 municipios, ahora ya tiene más. Claro, exacto, por eso. Pero era para Guinea, ¿no? Entero. Sí, para Guinea entera. Para Guinea entera. ¿Se presentan? Nos presentamos. Yo me presenté por la lista de Malabo, encabezaba la lista de Malabo, y otros compañeros encabezaban la lista de sus respectivos municipios. Y así, pues mira, se celebraron las elecciones esas, parece que fue un 15 de septiembre, no me acuerdo muy bien la fecha, imagínese, pero fue un 15 de septiembre. Y son elecciones en las que, las únicas elecciones en las que en Guinea Ecuatorial se ha ganado, la oposición ha ganado al régimen. Las únicas. A ver, seguro que ganarían en muchas más ocasiones, pero no ha sido reflejado. Sí, precisamente, precisamente. En el que haya constancia, son las únicas que han ganado, ¿no? Porque de las 27, de las 27 candidaturas que presentamos, ganamos en 18, según el número de votos. Y entonces llega el momento y el régimen dice, no, 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 os quedáis con el 50% de lo que decís que vosotros habéis ganado. Y por eso, pues mira, recurrimos a la justicia y estuvimos hasta diciembre sin tomar posesión por ver más o menos si podía arreglarse esto justicialmente. Pero como el magistrado primero del país es el presidente, pues mira, imagínese. O sea, que denunciasteis para nada, ¿no? Es como decir, voy a denunciar, me maltratan, y al maltratador le digo, oye, me estás maltratando, a ver qué puedes hacer, ¿no? Un poco así. Entonces, pero de todas maneras, le quitan, si eran unos 18, le han quitado, ¿cuántos le han quitado? Le han quitado varios municipios, pero se queda, usted se queda en Malabo siendo alcalde, como otros tantos, ¿no? Sí. Nos dejaron, como digo, nueve municipios de los 18, de los 18, a la mitad de los que trabajamos, y entonces, entre ellos estaba Malabo, estaba Malabo. ¿Eran todos de la isla? ¿Cómo? ¿Eran todos los municipios? ¿Eran de la isla? No. La isla, nos quedamos con Malabo, Baneir, Luba, y Grebola. O sea, menos uno, todos los ayuntamientos, entonces, de la isla, los copamos nosotros, la plataforma de oposición conjunta. En cambio, en la región continental, pues mira, nos sacaron Bata también, que la ganamos, es la segunda ciudad del país, que también la ganamos, pero nos la sacaron. Pero bueno, ahí también... En el continente, hay curiosidad también, ¿cuál le dejaron? En el continente. En el continente, nos quedamos con Niefan, Niefan, ¿qué voy a decir yo? No sé, Bini, Niefan Bini. Mira, ahora mismo... No, no, pero me vale, me vale también, es un poco... Y en esas listas, los encabezaban, distintas etnias, ¿no? Sí. Claro, era... Sí, sí. En la isla, en la isma, en la isla procuramos, que todos fuésemos, los cabezas de lista, fuésemos bubis, en la región continental, procuramos que en cada región, en cada distrito, fuese un nativo, un origen, uno de origen de ese mismo distrito, y más o menos hicimos las cosas así, de esa manera, para que cada uno, pues mira, hiciera lo que pudiera por su país. Exacto, en la misma línea. Vale, entonces, le eligen al alcalde de Malabo, llega, toma posesión en diciembre, ¿y qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que ves? Pues, ¿qué puedo decir yo? Que no encontramos más que la casa, y los papeles tirados por el suelo, eso es una manera gráfica de decirlo, pero encontramos el ayuntamiento vuelto al revés, vuelto al revés, con las nóminas impagadas, y con todo, era todo un rollo, un desastre, pero bueno, estaban los funcionarios, que dentro de lo que sufrían, eran realmente los gestores municipales, y por lo tanto, había que contentar a los funcionarios, para hacerles ver, que se está trabajando para el pueblo, y que por lo tanto, debían hacer más o menos su trabajo, y el trabajo de un funcionario, solamente, hay que darle la libertad, y las herramientas para hacerlo, para que trabajaran, y los funcionarios trabajaron, dirigiendo las políticas, gracias a unos compañeros, que tenían muy buenos contactos en el exterior, y pudimos tener unas relaciones, con ayuntamientos del exterior, especialmente de España, pues el ayuntamiento, pudo empezar a funcionar. ¿Qué es lo primero que hizo? Lo primero que hicimos, más o menos, regularizar a los funcionarios, regularizarlos, y hacer, y ponerlos al día del salario, encontramos, parece que 11 o 13 nóminas, pendientes, y tuvimos que hacer, un préstamo al banco, para que más o menos, pudiéramos, ir pagando, poco a poco, pero por lo menos, que en seis meses, todos los retrasos, estuviesen hechos, y el compañero, el compañero que va a la cartera, de economía, pues mira, trabajó, muy bien, muy bien, y pudimos hacer ese trabajo, y por lo tanto, cuando el funcionario, está al día, con su salario, pues mira, yo creo que muchas de las veces, trabaja a gusto, ¿no? Eso es lo que pasa. Y el trabajador, también, que trabaja, también, para una empresa privada. Claro. Me estaba diciendo, me estaba diciendo, que fue con ayuda, también, de municipios, de aquí, de España, ¿no? Pues sí, tuvo mucha relación, con el ayuntamiento, de Barcelona, con el ayuntamiento, de San Juan de Espí, con el ayuntamiento, de Madrid, del ayuntamiento, de Leganés. ¿Se les ayudaron, económicamente, o...? Materialmente, sobre todo. Material y, 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 profesionalmente. Formaron funcionarios, algunos, que lo, que mandamos aquí. Trasladaron comisiones, a Malabo, a trabajar, que ya luego, extendía, a todos los ayuntamientos, de la isla, y a Bata. Porque, realmente, nosotros, que trabajábamos, a gusto, pues mira, lo que venía a la gente, había que aprovecharlos. Y no teníamos que hacer lo mismo, que hace el régimen, de discriminar, la, los distritos, y a las personas. Y, seguimos andando, está ahí, verá situación, intenta funcionar, va andando, y, ¿qué va pasando? Porque nadie, ¿cómo le cesan, de la alcaldía? ¿O por qué le cesan? ¿O cuándo? ¿Qué problemas hay ahí? Dirigir, dirigir el ayuntamiento, de una, de una ciudad capital, siendo, de un partido político, diferente al del jefe de estado, que comparte contigo, la misma ciudad, es muy difícil. Y, por lo tanto, nosotros lo tuvimos muy difícil, en el ayuntamiento de Malabo. Tanto, tanto, que siendo alcalde, me detuvieron, con cinco concejales, y el secretario, técnico del ayuntamiento, y nos mandaron a la cárcel. Estuvimos encerados, gracias que a mí, me libraron la misma noche, después de castigarme, pero, eso es lo que ocurrió, y estuvo ahí. Mis concejales se quedaron, mis concejales se quedaron, tres o cuatro días, más. ¿Pero cuándo lo encerraron? Sí. No, no, sí, pero cuándo, ¿por qué? A cuento de, o sea, ¿estoy yo, soy alcalde? Bueno, bueno, es que, como te digo, es que, cada, cada asunto de esos, es un, es un capítulo, puede ser un capítulo aparte, ¿no? Y entonces, lo estamos así, cortando, porque, las cosas son, yo tenía la intención, de, 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 de crear relaciones entre los ayuntamientos más cercanos al de Malabo, los de países extranjeros más cercanos a Malabo, y tenemos más cerca a Camerún, y entonces, que hablábamos muy mal francés, yo sugería a los compañeros que, que diéramos unos cursos de francés, para que por lo menos nuestras relaciones fuesen más fluidas, cuando tengamos que relacionarnos con esa gente de Douala, de, de, de otras ciudades cercanas, y esto es lo que no le gustó al régimen, y nos sacó de una sesión de esa, nos llevó a, hasta la cárcel pública, hasta la cárcel pública de, de la policía. ¿Cuántas veces me ha dicho que le detuvieron? ¿Cuántas veces le detuvieron? ¿Cuántas veces? Sí, ¿siendo alcalde cuántas veces? Siendo alcalde una vez. Ah, vale, vale, que no pasara, que no pasara de una. No, 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 que puede que le sacara, porque, claro, el proyecto, la línea que tenía era relacionarse con los ayuntamientos cercanos, y no le gustó. Pues nada, yo no pude entablar esa relación, porque vamos, después, nada, surgieron bastantes problemas, después de esa detención, pero lo que sí forjamos son relaciones con ayuntamientos de España. tengo que agradecer públicamente la ayuda que nos prestaron porque fue muy importante que se hiciese el ayuntamiento de Sabadell, el ayuntamiento de Fuenlabrada, que nos imprimía algunas que otras cosas que nosotros queríamos. o sea que debo agradecerlo sinceramente a todos porque fue una época en la que hacía falta esa ayuda y sin ella no podíamos trabajar. Tanto que no teníamos la subvención obligada del gobierno, hasta incluso se nos negaba. Sin motivo. ¿Motivo? Porque el ayuntamiento era de la oposición. Sí, sí, exacto, lo que me ha dicho, dice. Pero si esto era claro, esto era claro, la subvención se daba a los ayuntamientos del PDG, mientras se negaba a los ayuntamientos de la oposición. Esa era cosa tan clara como esa, y nada más. Sí, sí, como sigue funcionando prácticamente ahora las cosas. Está ahí, está ejerciendo la alcaldía, intentando seguir para adelante. ¿Cuándo le cesan? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo deja la alcaldía? ¿Qué pasó para que le quitasen su alcalde, su municipio? Pues, ¿qué va a pasar? Inicialmente, lo primero que hicieron fue sacarme el partido. El partido con el que yo concurría a las elecciones. Sacarme el partido, comprándose la voluntad de algún que otro miembro de la directiva. Entonces, el partido se dividió en dos. El partido se dividió en dos, pero la parte considerada oficial era la que se había escindido. ¿Pero que lo inhabilitaron, que lo robaron, que... Es que la práctica política en Guinea es así. Se divide a los partidos y la parte escindida es la que va de consideración ante el régimen. Es una práctica, es una práctica normal, una práctica muy normal. Claro, vamos, que a la mitad del partido le dijeron la mitad del partido es ilegal y la otra la hemos comprado y se vienen con nosotros. Claro, o sea, que tan simple como eso, tan simple como esto. Y eso se hace con dinero, con voluntades, con cargos. Sí, no, a día de hoy y aquí también pasa, si no igual, muy igual. Sigue pasando, sigue pasando exactamente igual. Sigue pasando exactamente igual. No lo han conseguido con el CPDES porque, bueno, esa gente tienen conciencia de responsabilidad. Yo lo digo así, pero de verdad con todos los demás han hecho lo mismo. Han hecho lo mismo. Lo parten para los que no me gustan fuera y los que me gustan más o menos o los que puedo dominar más que gustarme, es a los que están conformes. Entonces, usted se queda como que no lo quitan porque no está en un partido que es ilegal, ¿no? Claro, y así, pues mira, cuando hacen eso yo ya no puedo participar de las elecciones. Pero no hubo más elecciones. Sí, se hicieron las elecciones en el año 2000. En el año 2000 se hicieron las elecciones y para revalidar el cargo ya no podía, ya no podíamos los de la oposición porque se nos había sacado la línea. Entonces, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Quedarnos en nuestra casa. Pero tampoco estábamos claros en nuestra casa, no estábamos libres, no estábamos porque se nos ponía policía delante de la casa y ¿qué ibas a hacer tú? En el año 2000 y como en las elecciones se pudo votar democráticamente. En las elecciones del 95, sí. No, la de 2000. Las del 2000, no, por favor. Por eso digo. Si ya empiezan tu ida, imagínese cómo lo va a hacer. Claro, exacto. Entonces, usted simplemente terminó su mandato. ¿Cómo? Terminó su mandato, ¿verdad? Sí, culminé el mandato. Culminé el mandato los cuatro años, terminaron. Terminaron, y entonces, pues mira, yo ya me quedé en la calle, me quedé en casa. ¿De qué se siente más orgulloso de esa época? Mira, sería demasiada soberbia decir muchas cosas. Da igual, con soberbia. No. Sí, con soberbia. Es que nadie le vamos a juzgar a nadie más porque es lo que queremos saber. ¿De qué se siente orgulloso? Porque lo ha hecho usted y lo ha hecho otra persona. En principio, nos sentimos orgullosos los miembros que participamos de la plataforma de oposición conjunta porque el pueblo se dio cuenta de que era pueblo y que podía hacer más o menos que se cumpla su voluntad. Eso fue lo primero, el primer paso que se dio. El pueblo se despertó, el pueblo se animó, el pueblo magnificó su ser y esto entonces nos causó un gran efecto para ir trabajando. Y mientras estábamos nosotros ahí en los ayuntamientos, la gente se sentía libre. Se sentía libre porque de verdad había que escuchar muchas de las veces una voz contraria al adoctrinamiento del régimen. Y esto desde luego es una de las cosas que más nos enorgullosieron porque se podía decir al pueblo que sufre y que no es bueno asumir que se sufre y no luchar para salir del sufrimiento. Entonces, ya no se pudo presentar en el 2000, le quitaron la alcaldía y cómo aterriza en España. Me ocurrieron bastantes cosas, ocurrieron bastantes cosas. Hubo una persecución soterada. Yo no... ¿Almago? Sí, una persecución soterada del régimen. No podía moverme libremente por la misma isla. Trabajaba en mis asuntos particulares, pero cuando muchas de las veces dejaba mi coche en algún lugar, lo encontraba volcado y muchas de las veces tenía cinco policías al lado de mi casa merondeando o uno guardando la noche que no tenían por qué estar allí. Y bueno, porque te relaciona además y dice, no, 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 ese tío, pues mira, parece que al ser boobie, pues mira, está justamente ayudando a la causa de los boobies. ay, Dios mío, tantas cosas se daban que no, porque yo no tengo que tener reparos si voy a tener que hablar del caso boobie, del que he hablado mucho, del que he hecho, creo haber hecho cosas, pero de verdad esa no es la no es la causa por la que me debían acusarme. por ser boobie. Sí. Acusando por ser boobie. Vale. Eso. Es que el acoso por la tribu o por la nación a la que uno participa es la plaga que inunda la Guinea ecuatorial y es feo. Es feísimo. Y entonces está en esa situación en la que me están persiguiendo no estoy a gusto. O sea, no estoy a gusto no, es perseguido en su país, en su pueblo, en su ciudad, en su casa. Ya tenía familia me imagino por aquel entonces y todo. tenía mucha familia, tengo mucha familia. Pero bueno, la situación es esa, la situación es esa. Que ante cualquier cosa te achacan una responsabilidad que tú no, que tú ignoras y por lo tanto pues mira, las cosas se apañan así, se hacen así. Que no quiere decir que estén bien hechas. No te he oído. Que no quiere decir que estén bien hechas. Se apañan así pero no quiere decir que estén bien hechas. No están bien hechas por otra parte. Yo por lo menos habré cometido muchos errores. Habré cometido muchos errores pero políticamente he sabido ponerme siempre en mi sitio. He sabido ponerme siempre en mi sitio. La situación se siente, bueno, se siente, no, está siendo acosado y entonces usted ¿cómo fue, digamos, o como lo denomino yo, esa huida a España? ¿O cómo decide, o sea, esto, digamos, que fue un viaje y ya está? ¿O cómo fue esa porque sí, la escapada a España, por decirlo así? Vaya, pues, me pones en un apuro. Me pones en un apuro. No, no, si estamos en un apuro. Hay cosas que han pasado porque han pasado y le digo que estaba había una persecución soterada pero no porque yo lo sospechaba sino porque tenía información directa muchas de las veces de las mismas personas que te vigilan se les ocurre a muchos decir, bueno, esto que hacen no está bien y yo por lo menos a este hombre le voy a revelar ese secreto o a esta mujer le voy a revelar ese secreto y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasa y no me pasó a mí solo sino que eso es lo que pasa siempre en nuestro país. No, pero a ver, no se sienta incómodo para contármelo sino digamos en la incomodidad de mi casa yo pienso tengo que tomar una determinación y irme de aquí porque si no me matan o sea yo no encuentro otra palabra si no me matan entonces es hago las maletas y cojo una bien o no, no fue tan fácil es es a lo que voy no fue tan fácil de cojo unas maletas me compro el billete cojo el avión y me vengo o fue un poco más como no, no un día me dijeron que como no me vaya me matan y coge un coche me viene me coge a mí y a mi familia y nos vamos. No sé si no sé si serviría decir que decir una cosa cuando llego a Barajas cuando llego a Barajas entonces llamo a mi casa a mi mujer le digo Pilar no me esperéis porque estoy en Barajas estoy en España le dice eso mucho o sea que hasta mi casa no sabía que iba a salir yo el día que salí para venirme a España yo creo que eso es todo eso es mucho me pongo me pongo en el lugar de su mujer y gracias por haberle hecho esa llamada porque si no es porque por su mujer también sería un sin vivir por eso le preguntaba aunque tenga mucha familia pero en ese momento es es un sin vivir también entonces me ha servido que me lo que me lo dijera así porque me ha dejado sin palabras me ha dejado muy claro eso es así y entonces su situación a día de hoy aquí porque aterriza en Barajas de Madrid y digamos que empieza a vivir aquí en España ¿no? por resumir porque y su situación actúa ¿ese en qué año estamos hablando por cierto que no le he preguntado cuando llega a Barajas? ¿cómo? cuando llega a Barajas ¿en qué año es? eso en el año 2000 ¿en el año 2000? el 2 de diciembre del año 2000 vale ya han pasado 22 años el 2 de diciembre y estoy aquí estoy aquí pudriéndome estoy aquí pudriéndome nostálgico esperando por lo menos que algún día se abran los caminos y que podamos regresar aunque a gatas eso era una de las preguntas que le iba a decir hace la hora su situación aquí en España mi situación es regular yo encontré gracias a Dios a un paisano que me pudo más o menos dirigir a las oficinas de asilo y refugio y se me tramitaron pronto los papeles porque mi causa era una causa abierta una cosa conocida y nada a partir de eso estoy aquí estoy aquí pasándolo como cualquier otro otro ser humano exiliado es la palabra más o menos más o menos más o menos como digamos como con la transición todo como persona que vino de la provincia española no lo sé ¿sabes? o sea como lo explico si se habla de mi situación de mi situación social es que me he nacionalizado he nacionalizado eso es lo que me ha llevado se exilió o sea la situación era de exilio y ya han pasado los años que son 22 que no son pocos son muchos años digamos que la evolución natural que es lo que me está diciendo es empieza a tener familia o viene familias o juntas y en la forma más que nada le preguntaba porque muchos de mis abuelos de mis familiares de mis tío claro y dice vinimos como siendo de las provincias o sea ellos dicen no hemos tenido que hacer ningún papel porque éramos personas de la de la guinea entonces era una provincia más de España y era un poco por donde iba dirigida si era español o era si vino como español o si vino como no vine vine como guineano vine como guineano pero aquí es donde ya he hecho los papeles y y venga hasta la nacionalidad pero bueno aquí estamos bueno hay que decirlo con orgullo porque está está y es por lo que hay que decirlo bien contento y con la boca grande y ¿cómo ve la situación ahora en Guinea? la veo muy preocupado estoy muy preocupado por lo que está pasando porque parece que cada día estamos retrocediendo estamos retrocediendo y hasta incluso se están dando pasos que en los momentos peores no se dieron como por ejemplo hay demasiadas peleas entre los mismos guineanos y muchas de las veces hasta incluso en la misma oposición democrática y y eso es preocupante eso es preocupante yo por lo menos no tengo grandes relaciones pero lo poco que veo por la prensa y por la y por youtube a veces a uno le desaniman ¿sabes? a veces a uno le desanima se habla mucho y creo que se hace poco porque hasta incluso estamos perdiendo personalidad delante de la comunidad internacional y eso es muy muy preocupante la situación de Guinea ecuatorial la debíamos tener todos presentes y todos al día pero nada no no ocurre esto por nuestros personalismos hay demasiado personalismo ¿realismo se refiere a? ¿cómo? ¿a qué se refiere cuando dice personalismo? hombre más o menos una fórmula en la que todos hablan para sí y trabajan para sí todos hablan para sí y trabajan para sí encontré aquí una una fórmula de trabajo que esperaban que por lo menos el gobierno español montara un 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 vuelo charter y llevara a los dirigentes de Guinea que los llevara del exilio a dirigir Guinea en Guinea y ese es un sueño que no puede hacerse realidad una utopía muy complicado algún mensaje para los bubis los bubis de aquí los bubis de aquí los bubis vaya por Dios este es el tema que yo realmente mejor tenía preparado porque digo digo seguro que me va a preguntar sobre el tema de los bubis se ha tocado un poco ahí arriba cuando hablábamos de la de la política bubis pero no mira para el pueblo bubis tengo un mensaje por favor despiértense porque el pueblo bubis está camino del exterminio el pueblo bubis está perdiendo incluso hasta su mismo domicilio su misma residencia su mismo territorio no hay manera si no nos espabilamos en una conferencia en Madrid dije una vez digo pongo 25 años para que veamos al pueblo bubis realmente desfigurado perdido por entre los guineanos y yo creo que no van a llegar a los 25 años estos porque la la isla está perdida está perdida si el pueblo bubis no se despierta si el pueblo bubis no se une si el pueblo bubis sigue trabajando por grupillos que se enfrentan en lugar de trabajar juntos para buscar la verdadera causa que está terminando con el pueblo y con las costumbres bubis corremos el peligro de una pronta desaparición y cosa que me duele de verdad decir pero lo he vivido lo he sentido lo he dicho no sé si he trabajado para ello desde luego pero creo que todos nosotros deberíamos tener en cuenta esto para que el pueblo bubis resurja si no puede realizarse ese trabajo dentro del país aquí en la diáspora podíamos hacer ese trabajo considerarnos uno aunque diversos para que podamos trabajar por lo menos inicialmente para nuestra lengua y luego para nuestras costumbres de nación de pueblo porque son las que nos identifican que bonito como dice ya sea en guinea o y ojalá que fuese en guinea en nuestra isla o la ira ojalá bueno pues ya por último el libro que tiene aquí una plataforma maravillosa para hablar de el libro que ha escrito ¿cuándo lo publicó? no te cogí vale sí que digo que ya para ir un poco finalizando esta entrevista que me ha encantado digo que hablemos de su libro que sé que lo publicó lo publicó el año pasado ah sí así sí el libro se titula una ciudad sitiada Rileo Rileo es uno de los tantos nombres que tiene el pueblo de Basacato de la Sagrada Familia además de Rileo también se llama Itohiupai Polo y ciudad del barco imagínese un querido pueblo de estos que bueno está sufriendo igual que todos los pueblos de la isla disminuyéndose en popularidad y en población pero bueno ¿qué vamos a hacer? en el año 1973 sería el 73 71 72 73 ocurrió un incidente en Basacato de la Sagrada Familia bueno en Guinea que nueve jóvenes de Basacato pues miran le presentaron un manifiesto al presidente Francisco Macías Nguema pidiendo el cumplimiento de un acuerdo que el gobierno de Macías tuvo o firmó con la unión bubi de Bocio Dioco tenía dos puntos ese 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 acuerdo el primero se cumplió que es hacerle a Bocio vicepresidente y nombrar a unos cuantos ministros de unión bubi pero el segundo era que se daría la autonomía administrativa y económica a Fernando Po y esto es lo que no quería saber Macías y no quería cumplirlo entonces los chicos eso le recordaban eso simplemente por haber mandado ese manifiesto se declaró la guerra contra ellos y a través de ellos al pueblo de Basacato de la Sagrada Familia y un poco más tarde a la mayoría del pueblo bubi eso es lo que quiero intentar reflejar mezclando con unas 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 como se llama unas anécdotas que lo animan pero simplemente lo animan porque el tema ese parece que hasta incluso es tabú he querido sacarlo un poco del armario y si acaso alguna vez se presenta ese libro pues mira yo podría extenderme un poco en el tema ¿dónde se puede adquirir? pues no lo sé muy bien porque el editor me ha mandado a mí uno solo me ha mandado a un solo ejemplar imagínese para que lo veamos por lo menos la portada pues no la tengo cerca no la tengo cerca la tengo de todas maneras yo sí que he hecho los DVDs y lo he encontrado en la casa del libro lo pueden encontrar y yo sí que he tenido la posibilidad de poderlo ahora me dicen que ha mandado no sé si 19 a Madrid pero es que el editor está viviendo también en Londres pero parece que su casa está aquí eso es así el mundo está hecho ya así Londres, Madrid Guinea ya no hay fronteras ya no hay distancias en la casa del libro podemos adquirir su libro todavía no he tenido la suerte de poderlo leer de hecho lo tengo que bueno le he pedido que me lo regalen y me tiene que llegar esta semana y Victorino ha sido un placer que me ilustre de la historia de mi pueblo muchísimas muchísimas gracias por que me hiciera este tiempo pues nada muchas gracias a ti por haberte acordado de mí que estoy aquí arrinconado pero bueno sigo estando espero espero que le guste otra vez otra vez otra vez estaré mucho mejor porque creo que que ahora no estamos no hemos tocado techo ha estado perfecto ha estado perfecto vale pues nada muchas gracias a ti para ver と Gracias por ver el video.